No nos va a permitir el acceso, previendo cualquier contingencia, señor presidente municipal ha contemplado todos y cada uno de los detalles y garantizando la integridad de los visitantes y para evitar alguna situación de algún atropellamiento es que se dispuso la renta de unos carritos de golf que serán con los que se estará auxiliando a las personas con alguna discapacidad para poder ingresar al interior del Campo Santo y así mismo garantizarle al 100% a los visitantes que no se vaya a dar alguna contingencia al interior. Vamos a estar permanentes del día 31 que es la instalación de los puestos hasta el día 3 que queden totalmente despejadas las vialidades. Tendremos cerrado lo que es tanto prolongación 5 de febrero como prolongación Pino Suárez de Heroico Colegio Militar a María Bayona la misma María Bayona de 5 de febrero a Everardo Gámez, Everardo Gámez también, DH Colegio a María Bayona todo lo que circunda Panteón de Oriente con el fin de poder garantizar la seguridad de los visitantes.